Eh amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche Camina todo el día y vas en busca de tu voz En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser En tu mente ya lo pone Todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser Sigues luchando a tu rinco a gran lora Al fin tu ser 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 Al fin tu ser